vamos a luchar un par de partidas así que vamos a ver qué pasa y luego ya pues veremos qué pasa de la partida anterior que grabé me tocó con un racista pedazo de escoria voy a buscar por aquí soy el último así que no importa lo que sea lo que sobre vamos a ver un buen equipo me gusta me gusta este equipo que tenemos ahora mismo introducir perfecto no estamos mal así vamos a hacer vamos a hacer lo que podamos y luego ya vemos qué tal en el búnker madre mía nos van a jartar a disparar vamos a ver qué tal se nos da y luego ya veremos qué tal y luego ya veremos qué pasa vamos a caer vamos a caer se van a ganar por eso vamos a caer más lejos por eso vamos a intentar caer al otro lado estamos bien esto esto lo suelen hacer mucha gente caes aquí y haces esto se me olvidó que aquí no tengo la esquina legendaria ahí va ya está aquí está aquí está ésta Ahí está. No shield, no shield. ¿Puedes caerme? Bueno, vamos a matarlo a ver qué tal. A ver un poquito de bono. ¡Oh, Dios mío! Bien, bien. Necesito munición. Tengo más que 18 balas. A ver si tengo alguna... Un poquito de munición. Eh, nada más. Bueno. Sí, eso es lo que hacemos. Buen trabajo. Bien jugado. Estamos lejos de la zona. Estamos bien. Estamos muy bien. Él va a lootear ahí. Y yo voy a lootear aquí adentro. Lo primerito que quiero hacer es dejar esta escopeta. Es como una basura. Un poco de emergencia. Sinceramente no me hace falta. Eso es lo que quería, munición. La Hemlock no es mi arma favorita. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Pero mejor que nada, así que... A falta de pan, galletas, chicos. Vamos bastante bien. Este equipo es muy bueno. O sea, son buenos, son normalitos. Como yo, así que... Somos arriesgados, pero tampoco tanto. Para marcar aquí el punto del... Aquí está la Devotion. No sé si alguien la quiere. Ahí. Bastanta munición. Alguien podría soltar su arma. Mira, se soltó a la Proller. Le voy a coger el attachment. Y la munición. Vámonos. O... I can follow you guys. Vamos a ver que quieren hacer ellos. Vamos a lootear. Alguien se tiene que curar. Hispana. El problema... No tengo mucha munición, así que... I need some heavy ammo. There you go. Thank you. Half a minute. Ring is near. I drew some light ammo there. If you want... Light ammo here. Estamos. I need energy and shotgun. But my shotgun is pretty good. Ch... Shotgun here. Shotgun ammo here. The ring is close. Ten seconds. Ten seconds. Venga, 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 venga. Seguimos con los chicos. No cogieron las balas, así que las perdí. Pero bueno, no pasa nada. Use the metal as your guide. The ring is moving. No. This is not looted. Sniper. Escudo de emergencia. Me lo pongo. Cambio el escudo. Cambio esto. No. Eso me llama la atención. A medida que consigo un R... A marcar esto porque alguien se lo quiere dar. ¡Hostia! Maldita sea la madre que lo vuelve a parir. A ver si mi equipo está ahí. A ver qué pasa porque... Madre mía. Que partidita más chata. Oye. Mátalo. Vamos. Dale, dale. Mierda. Queda alguien de mi equipo. No. Bueno, pues. Matamos dos. Te maté uno. No está mal. No está nada mal. Así que bueno. Vamos a dejarlo por aquí chicos. Yo creo... Bueno, voy a volver al nobi para que vean esto. Les quiero enseñar un poquito las cositas que tengo y que estoy divulgando. En realidad en PC tengo muchísimas más cosas, así que... No hicimos mucho realmente, pero... Tengo un par de cositas desbloqueadas. Mucha gente me contó si tenía alguna skin. La voy a mostrar rapidito. Generación X. Juegos de Metal. Esta la tengo estándar. Si quieren que les muestre las armas de skin que tengo en PC. En Playstation 4 se los puedo mostrar. Esta me gusta un montonzote. La ProL tengo atormenta de arena. La ametralladora. Tengo una sencillita y una sencillita. Para los rifles no tengo ninguna, si no me equivoco. Son bastante complicadas de aparecerme. Y para escobetas tengo urbano y nada más. En pistolas tengo el modelo estándar. Esta es la normal. Y trevuel. No está mal. Y la Windman, obviamente. Una cosita que les quiero mencionar chicos. Si les interesa que haga un abriendo cajas de este juego, puedo comprarme 10 cajitas. Están abriendo cada 10 cajitas. Son 10 dólares. Así que yo creo que podría hacerlo. Podemos intentarlo. Si les gustaría que hicieran abriendo cada chicos. Me gustaría que me dejaran su comentario por aquí. Y además me pueden agregar si alguno les interesa. Así que eso ha sido todo por hoy chicos. Espero que lo hayan pasado muy bien. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo vídeo chicos. Adiós.